Es así, buen día, buen miércoles y una jornada gris y muy fría también aquí en Santa Fe. ¿Cómo andan? Bien, espectacular acá, tranqui, todo en orden. Tomando unos mates. Bueno, y viéndote preciosa ahí en Santa Fe. Me alegro, hoy está para el mate y la torta frita, o un alfajor santafesino. ¡Epa! ¡Qué buen! Un mate amargo, alfajor santafesino. Totalmente. Claro. Fantástico. Mirá, me sale, no sé si se alcanza a distinguir, pero me sale el humito por la boca del frío que hace. Ah, del frío. Bueno, nos encontramos aquí en la costanera de Santa Fe porque ustedes lo decían, Red Finance salió del estudio, salió del piso y se vino a entregar un vehículo. Un nuevo auto que tiene como protagonista también a su familia, que hoy se lo lleva. Una Renault Kangoo, estamos viendo ahí. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Y bueno, una nueva entrega aquí en Santa Fe, muy particular porque es justamente cliente mío, la cual destacar que ha venido una mala experiencia de plan de ahorro, que bueno, le aumentaba la cuota. Y por suerte hoy en día con Red Finance, con cuota fija y en pesos, está retirando su vehículo en la cuota 8, si mal me equivoco. En la cuota 7. En la cuota 7. Exactamente, donde a partir de las 7 ya lo pueden retirar con nosotros. Pero qué más está preguntarle al caballero cómo fue la experiencia con nosotros, ¿no? Solo consultarte para la gente que se quiera sumar. Esto no es llave contra llave, es otra modalidad que también está buena. Otra modalidad que es la toma del plan de ahorro para que esas personas que vienen renegando con el aumento o lo dejaron de pagar, Red Finance tiene la solución para tu plan de ahorro, te lo tomamos por parte de pago. Y bueno, dicho sea, que hable el caballero. Vamos a hablar con él, por supuesto, Mauricio. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, ¿cómo te contactaste? ¿Cómo supiste de Red Finance? Yo por ahí lo escuchaba en la radio, pero como que no le daba mucha importancia. Pero después, cuando me pasó esto del plan de ahorro, que tuve una mala experiencia, me aumentó la cuota. Aumentó mucho, digamos. Era insostenible el pago. Era mucho de golpe, mucho. Y bueno, mi papá me dijo, mirá que están los de Red Finance, hicieron muchas entregas, fijate, vamos a hablar. Y bueno, él me consiguió a través de la radio de Malas Costumbres el número de Lucas. Y bueno, acá estamos. Y ahí te contactaste. ¿Estabas pagando este auto o querías otro? No, no, no. Yo estaba pagando una Steward en la concesionaria. Pero, o sea, yo quería esta camioneta. Más o menos este estilo de vehículo. Sí, sí, sí. Este estilo. ¿Y con quién lo vas a compartir? Y con mi familia. Acá está mi esposa. A ver, por acá, ¿cómo tomás también? Hoy ya se llevan el auto. ¿Tenían vehículos? Sí. Lo tuvimos que vender para poder recibir esta. Claro. ¿Cómo la vieron? Está hermosa, ¿no? Sí, hermosa, hermosa. ¿Es el color que querían? Sí. Sí, sí, entre todos, sí. ¿Y cómo está compuesta la familia? ¿Acá vemos el hijo? El chiquitito. Sí. Más chiquito. ¿Tienen tres hijos más? Tres hijos más, adolescentes. Y bueno, uno está en la escuela, el otro está en casa. Así que ellos más... ¿Son de acá mismo, de Santa Fe, ustedes? De Santa Fe, sí, sí, sí. Bueno, a disfrutarla ahora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la recomendación, entonces, otro tipo de modalidad, chicos. Si estabas pagando un plan de ahorro, se te complicó, como decíamos, aumentó muchísimo la cuota, se comunican con Redfinance. O si tenés un vehículo también para entregar por parte de pago, es sabe por sabe, como hicimos la semana pasada, la cual, de paso lo digo, la semana que viene estamos con una nueva entrega, así que comunicate el número que seguramente figura en el Zócalo. Y bueno, un productor se comunica con vos, te visitamos, como hicimos con Mauricio, y bueno, disfruta de Redfinance, cuota fija en pesos siempre. Buenísimo. Bueno, subimos y nos vamos, dale, así nos mostramos como la otra vez. A ver, que suba toda la familia. Qué linda se ve. Qué hermosa que está, chicos. Ah, aparte el olor a auto nuevo. Totalmente nueva, equipada. No hay con qué darle. Sí, viste que le queda un tiempo el olorcito. Sí. ¿Querés sentir olor a auto nuevo? Bueno, ahí está. Redfinance, chiquilín. Auto. Bueno, Mauricio, con toda su familia, gente que lo acompaña. A ver, les voy a preguntar, ¿usted es el papá? Ajá, se veía mucha gente. ¿Se dio la recomendación? Exactamente. Siempre lo escuchamos en la radio, y un día lo encontré con un problema medio serio, digamos, que no llegaba para pagar la cuota del otro plan que tenía. Y mirá ahora, se va contento con su vehículo. Vamos todos contentos, porque realmente es una felicidad que vinimos. Ahí se fue. No, que vuelva. Cero kilómetros. Ahí se fueron. Aparte entramos todos, les digo, porque súper amplia la camioneta. Bueno, Redfinance te da estas posibilidades también. La semana próxima una nueva entrega, y nosotros nos quedamos aquí en la costanera de Santa Fe.